Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan, eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, salina para el tráfico Sale para la calle y pasa pánico Dile que te pinto lo que se pone, no es que la dome Muchas le envidian, pero a la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro, ay si me tumbe le arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia de la otra nena Y ella tranquila, serena Nadie tiene lo que sea morena, tiene la pena Che que como manera, ché, ché, ché Eseñale cómo se hace, dale Ché, ché, ché Rambo el piso con clases, dale Que se mueran de envidia mi reina Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Eres un en un millón, no hay comparación Y yo reúno, las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir y como si estuvieras en el túno Usa a mami un pincel y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel, la voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si me da un me la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Lo grande A Lessig y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Dogs